Entre los versos ¿Cómo el auspicio de? Es increíble como cada caricia aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición Profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's, la vida bien de cerca. Presentamos Miércoles de Mariela TV. Muy bien, estamos aquí con Katherine Belasí para Mariela TV. Qué gusto, mi querida Katherine, tenerte porque realmente para mí es doble gusto. Porque realmente eres una chica de admirar, una mujer de admirar. Y aparte de eso eres mi amiga y me encanta ver cómo has evolucionado y cómo tomaste lo malo para bien. Muchas gracias, Meli. Ese sufrimiento. No, mira, de todo lo malo siempre hay que agarrar algo positivo, aunque cueste aceptarlo. Pero sufriste, ñaña, ¿no? Sí, sufrí. Es mentira la persona que dice que no sufro, no sufro. Claro, no sufres. Si no sufres, no te alas en los pelos, no lloras. Mamá, te dicen. Yo cuando hablaba de ti, no importa, no importa, me limpio y seguimos. No hay problema, aquí está. Oye, perfecto. No pare, Ronnie. Usted manda. Usted manda, él no manda. Vaya, vaya para atrás, vaya para atrás. No está, ya. Son cajes del oficio. ¿Dónde me limpio? Bueno, ya, ok. No importa, escucha. Pero cuando a mí me decía, ay, qué flaca que está Katherine Belasí. Y le dije, claro, pues he sufrido. Y yo, qué mala la gente. O sea, no reconoce. O sea, como que, no, pues está bien el esfuerzo, igual ella quiere estar flaca. No, claro, pues si le pusieron los cachos durísimos, ¿cómo no se va a poner flaca? Y yo, qué, oh, qué horror. La mejor receta, créeme, que por así esa, mira, te la afirmo y doy fe de eso, es que sufras mal de amores. Que te cuernen. No necesariamente. Baja 25 libras de una. Ahí, una semana, te hiciste así, te dice K. A mí también me pasó una vez. Yo, ¿me dice qué? Esa es la palabra. Bueno, dicen que hay tres motivos por los que no baja de peso, ¿no? Bueno, primero, tiene por tu fiesta de 15 años. Bueno, sí. Otro, obviamente, cuando la suegra quiere ponerse el vestido cuando se casa la hija. Y el tercero, cuando te cuernean. O sea, son tres motivos importantísimos para que uno se ponga, mira, cómo está acá. Regia. No, pero yo, mira, me agarré de eso y dije, bueno, este es el momento. Y empecé a tonificar y a darle. Y ahorita ya estoy, pero agradezco. ¿Le agradezco a David? Realmente esa... No. David, muchas gracias. Esa depresión que tuve, que me hicieron pasar, pues mira, ahorita estoy... Me siento bien. Pero queremos a David. Sí, no, por supuesto. Además que es un gran papá. Sí, eso sí, mira. Al César lo que es el César. Oye, es niñero tuyo muchas veces. Sí, yo, mira, confiadamente se le entrego a mi hijo una semana, dos semanas, quince días, me voy de viaje, tenga su paquete. Y él se hace cargo de todo. Pero Marielita, todos. A veces hasta se molesta con las niñeras, que no, que él quiere llegar y bañarlo y encontró al bebé ya bañado. O sea, pero si ya les he dicho que yo lo baño, yo lo peino. Así de detallista. ¿De detallista David? Qué lindo. Ay, qué maravilloso. Me ponen los pelos de punta. La verdad es que yo lo he pensado en ninguna persona, pero no así. No. O sea, es casi una madre. Sí, ¿sabes qué? O sea, David tiene actitud de madre. Qué lindo. Eso le hace falta a los hombres. Yo creo que es como que su juguetito nuevo. Me da la impresión. De pronto, con David, lo cogió más trabajando a full y no tenía tanto el... Oye, tú tomas quemadoras de grasa, ¿no? Sí, estoy que sudo. Porque sudas el marco, porque no puedes hacer la menopausia. Porque tú quedas recién 33, 34. ¿Cuántas que tienes? 31. 31, eres una bebé. Pero, ¿por qué te veo mayor? No porque te veas mayor, sino porque te has vivido mucho. Comenzaste muy chiquita. Sí, a ver, trabajando sí desde los 17 años. ¿17? Sí, 17 años. Y de ahí, bueno, una vida súper acelerada. Trabajé full, me casé, me divorcié, tuve a mi hijo. Claro. Viví una etapa... Muy rápida. Muy rápida. Realmente ahorita siento que la estoy disfrutando. Lo que no disfruté en mi juventud, recién ahorita creo que estoy dedicándome a mí, viajando, entrenando, preocupándome. ¿Y cómo comenzaste, Katherine? ¿En la televisión? Claro, yo empecé... No, mi primer programa, mi primer trabajo fue haciendo un programa de aeróbicos con un entrenador en Caravana TV. Ah, o sea que el tema de hacer aeróbicos y estar bien no es nuevo en ti. Bueno, eso fue realmente un proyecto y obviamente la esta de estar en televisión, por ahí fue lo que me movió a estar en ese programa. Yo no sabía que ahí en 10 años iba a estar metida en la onda del deporte. Claro, claro. Pero ese fue mi primer trabajo en televisión. Y de ahí ya empecé a trabajar como modelo, lo que me abrió muchas puertas, me fue súper bien y de ahí ya fue cuando empecé a trabajar en televisión. En televisión, ok, perfecto. Oye, vida, ahora sí vino a tu rutina, porque aquí todo es para que nos cuentes el chisme de tu rutina, qué haces para... o sea, cómo lo lograste, cuánto tiempo te tomó, cuéntanos todo. Cuéntanos todo, como Sasha Fitness, más o menos. Es más, yo creo que voy a tener que hacer... he pensado en hacer un centro de reclutamiento. ¿De reclutamiento? Sí, por ahí sí, mira, van a sufrir lo que yo sufrí. Pero yo siento que tú crees que la comida es un vicio. Es la comida, es la comida. No puede ser... bueno, sí puede ser un vicio, ¿no? Bueno, ok, pero cuéntame. A mí me costó un año haber bajado casi 40 libras, pero me cosí la boca, o sea... Pero 40 libras sin el bebé adentro. O sea, lo irónico en mi vida fue que no me engordé, estando embarazada y me engordo seis meses después de dar a luz. Ya. Pero me engordé, me engordé, o sea, yo no reconozco a esa señora en las fotos que ven gordita, no reconozco a esa señora. Ya, ok, nada que ver. Entonces dije, ya no quiero... Pero, ¿cómo comenzó tu rutina? La verdad es que fue bastante fuerza de voluntad en querer bajar y la comida. Mira, me costó mucho, bajé de depresión de no poder comer a lo que estaba acostumbrada, a desayunar bien, almorzar bien, en la noche cenar, y si salía por ahí picaba algo. ¿Qué cambió a qué? ¿A comer qué? ¿Desayunar qué? ¿Almorzar qué? Desayunar, qué sé yo, un té con dos galletitas integrales y un pedacito de queso. Ok. Media mañana fruta, yo cero frutas en toda mi vida. Ok. Eso no me llena, pero bueno, era gasolina para el cuerpo. En el almuerzo, un pedazo de pollo, yo odio el pollo. Una sopa, que era un agua con un brócoli ahí adentro, sin mucha sal. Ok. Y ya. Y en la cena, que me mandaban, para esto había contratado a una persona que me dé los almuerzos y las meriendas, y me mandaban una loncherita, entonces me mandaba a la media mañana, el almuerzo y la cena. Y en el almuerzo, me comía lo de la cena, porque con lo que me mandaba el almuerzo, no me llenaba. Y en la noche ya no tenía que comer. O sea, sufrí. ¿Y cuánto tiempo de sufrimiento o ese tipo de dieta? Sufrí casi siete meses. ¿No tenías ni un domingo, ni un sábado para ti? Un sábado, o sea, podía escoger uno de los dos días para pegarme el premio de la semana. O sea, si quería un día, o sea, solo una vez. Una vez. Una vez, o sea, o almuerzo o cena. Exacto, si me quería comer un arroz con puré y carne apanada, pues esa era la comida del día y ya. Amor, ¿y qué te motivó a tener ese tipo de dieta, aparte del sufrimiento? Es que quería verme bien. O sea, quería bajar de peso. Estaba a estar gorda. Sí. No quería comprar ropa más grande, entonces me dije no, no, no. ¿Y la rutina de ejercicio se incorporó al mismo tiempo? Recién a los siete meses empecé a hacer un poco de cardio. Pero quizás si hubiera empezado haciendo cardio y de la mano a la dieta, hubiera bajado más rápido. Oye, vida mía, pero también todo te vino con la flacura, ¿no? Te vinieron nuevas propuestas. ¿Sabes qué? Nuevo programa. O sea, ¿tú crees que la flacura contribuyó para que la gente como que te ponga como punto focal? Más que como bella, que ya eres bella, gorda, flaca, eso no importa. Pero hay una cosa que tú transmites a través de lo que has hecho. Y es tenacidad. Sí. Es esfuerzo. Por supuesto, yo creo que la gente eso es lo que aplaude y muchas veces... Maquillate, Tati. La idea es tratar de ser ejemplo en algo, pues no, saber que después de haber dado luz, sí, si tienes fuerza de voluntad, puedes llegar a otro peso sin necesidad de recurrir a una cirugía. Exactamente. O a cortarte el estómago, ¿no? Exacto. Se puede. Sí, se puede. Entonces yo creo que eso es lo que ahorita muchas mamás o mis seguidores me preguntan qué hiciste, no, o sea, no entré al quirófano, no quise entrar al quirófano. Para nada. Porque hubiera sido más fácil filetearme y ya. Pero lo que también me motivó a bajar es que yo manejo en mi cuenta mi línea de ropa. Ya. Tenía que hacer fotos. Ya. Obviamente en un cuerpo un poco más estilizado, la ropa se va a ver mejor. Ah, mira. Claro. Te planteaste diferentes metas. Tenía que cuidar mucho mi mano. Ok. Y a partir de eso, créeme que muchas cosas se vinieron. O sea, todo fue un cambio para bien, me costó, pero ahorita estoy contenta con todos los logros, quiero seguir. Ya no bajando, pero sí un poco más tonificando. Tonificando, claro. ¿Pero qué cirugías te has hecho? ¿Te has puesto chichis, foto, piernas? No, piernas no. No, 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 no. Estas no te digo. Sí. ¿Qué te has puesto? Me hice las chichis, la cita ahí en el voto y la lipo. Pero me hice hace ya casi 12 años. Así como vinieron las propuestas de trabajo, vinieron las propuestas de hombres. No. No te hagas. No. O sea, sí hay, sí hay. Tengo pretendientes. Salgo mucho. Ya te digo, ahorita no quiero darles explicaciones a nadie. ¿No te interesa? No me interesa. Gracias, María Elisa. Estoy súper relajada en mi tema de poder viajar, de poder entrenar, de poder trabajar, dedicarme a mi hijo. Me gusta que me aladen, recibir un mensajito lindo. ¿Te gusta? O sea, de eso sí tengo. Ajá, algunos. Sí. ¿Cuántos tienes así en el WhatsApp, seguidos, en línea? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuántos tienes que te escriben? Yo soy un desastre para responder, quizás. Pero no, sí tengo ahí un par de amigos. Sí tienes. ¿No estás saliendo con nadie? Sí. Ah. Sí, sí estoy saliendo. ¿Qué tal? Bien. Pero nada oficial. O sea, estoy saliendo, conociendo. No creo que pueda estar sola. Ya desde mi relación anterior, ya un año. Ya, claro. ¿Y estás contenta con él? ¿Con la persona con la que estás saliendo? Sí, claro que sí. Sí, sí. Sí, es deportista. Ya, lo conociste en el mundo del deporte. Sí, lo conociste. Allí la gente se conoce, se enamora, ¿no? Yo creo que es porque hay una hormona, no recuerdo el nombre, pero es la que compartes sufrimientos, todo esto que te... Endorfinas. Endorfinas, puede ser. Ya, claro, se te suben las endorfinas cuando tú... Sufrimiento por el mismo tema de... Te subes, te pones alegre, feliz, claro. Ah, entonces comienzas a... Y ahí empiezas a... A compartir. A ser match. Ya, hiciste match. ¿Mucho match? Parece. No, no. ¿Qué le dirías a la gente que en redes sociales puede hacer tanto daño, Katherine? O sea, porque muchas veces por una... O sea, creo que tenemos que pensar que tenemos hermanas, que tenemos familia, que tenemos hijas y que muchas veces, escúchame, ni siquiera deberíamos ver ese tipo de fotos, de quien sea. Muchos artistas famosos les ha pasado. De hecho, cuando hubo una fuga de algo, se mostraron mil diez estas fotos porque por último es tu intimidad si tú quieres. Claro. Sí. Pero tú, ¿qué le dirías a esa gente de redes sociales que puede hacer tanto daño? Yo creo que antes de juzgar, ponerse en los zapatos de la otra persona, porque a veces te critican, te señalan que sí, que estás anoréxica. En mi caso me escriben horrores porque quizás estaban acostumbrados a verme más entradita en carne. Y cuando yo bajé de peso, que realmente emocionalmente estaba mal, la gente no sabe y te achaca y te bombardean de cosas y mensajes fuertes sin saber que están sumando a que uno sabe que uno se siga deprimiendo y siga bajando más el peso. Y al menos mal tengo el autoestima arriba y muy pocas veces me llegan ese tipo de comentarios. Los aprecio cuando viene de alguna persona que yo sé que me estima y me lo dice, ¿sabes qué? Por favor, te pasa algo, estás mal, no puedes seguir así, pero no a insultar o a poner este adjetivo súper fuerte, es heavy, que no se dan cuenta que en vez de ayudar están aniquilando a la persona que les crie. ¿Qué te llevó a pasar todas esas situaciones adversas, Katherine, y ser ahora la Katherine que la hija, la niña de los ojos de Dios que eres? Sí, sabes que tuve que caminar por un desierto, mira, largo y yo creo que valió la pena haber pasado descalza, haber padecido, porque ahorita me siento muy bien espiritualmente, en mi entorno, estoy llena de Él, llena de Dios, en mi casa tú vas, conversas, te sientas y vives esa paz. Entonces, ya te digo, creo que fue un poco de inmadurez, lo asumo, y ahorita creo que ya estoy un poquito más enfocada en hacer las cosas bien, pero apegada a Dios. Yo te he visto llorar, yo te he visto quebrarte en reuniones cristianas, y créeme que conmoviendo a todo el mundo, porque tú lo hacías mucho más. Yo soy llórate algo también. Sí, tú hacías mucho más que el resto, pero también, obviamente, a ti las cosas te llegan, creo, con mayor impacto, y así mismo las reviertes con mayor impacto. Es una personalidad, una forma de ser. Lo que pasa es que también desconocía de muchas cosas, muchas cosas de la palabra, no seguía un estudio bíblico a fondo. Cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, tú dices, Dios mío, qué venta idea, me tienes el pata, ¿qué he hecho? Exacto. Entonces, mira, la culpa y así mismo el querer ser otra persona, no caer en lo mismo, pues eso creo que te hace, es mérito también. Es lindo mérito. Es un lindo mérito porque no es fácil. Como seres humanos cometemos muchos errores, somos susceptibles a fallar muchas veces, pero está en nosotros, y en querer agradar a Dios y no agradar al resto, el hacer bien las cosas. Es difícil, para mí es sumamente difícil, pero lucho día a día, cada mañana que me levanto, en decir, bueno, este día te lo ofrezco, pero por favor, pon muros en frente mío si hay alguna cosa que no deba hacer, que sabes que no es bueno para mi vida. ¿Y cómo te sientes en Vamos con Todo? Mira, eso fue otra revolución total, a mí me imaginé pensar en estar ahí, pero adaptándome. O sea, tú eres así, cero comentario, tú no comentas nada, o sea, en tu vida, tú, Catherine Marqués como persona, nunca has dicho nada de nadie, que yo sepa, nunca te he leído por lo menos, capaz que sí, y no me has contado, o no he leído, pero creo que eres bastante prudente. Sí, me cuesta, me cuesta, me estoy adaptando, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hay un equipo súper chévere que ni uno se cree más que el otro, hay bastante compañerismo y yo creo que eso también me da un poquito de confianza a si en algún momento quiero decir algo que me cuesta, Mariela, créeme que me cuesta, porque a veces digo, voy a escupir, o sea, no quiero escupir al cielo, ni quiero tampoco ganarme el odio de la gente con algún comentario imprudente, pero por inexperta o más interesante. Entonces, a veces es un nuevo reto, pero sí me cuesta. Sí te cuesta. Vamos a ir a unas preguntas así, para que me las respondas rápidamente. A ver. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia, Catherine? Ir a los domingos a ver las iguanas y a comer helado con mi tío abuelo o con mi abuelo. ¿Tu lugar en el mundo? La playa. ¿A quién querés darle gracias? A Dios. Ay, qué lindo. Primero, ¿y a quién en la tierra? A mis padres. Ajá. Te paras frente al espejo y ¿qué ves? Sinceridad, franqueza. Y los defectos que siempre los ves. Bueno, tú esa manchita y hay que ponerle... ¿En la mañana sin maquillaje, frente al espejo? No, yo no tengo complejo. ¿No sé? No, nada, cero complejo. O sea, si tú me ves en la calle, un día normal, cero maquillaje y te quedas ahí, aguantas. Y soy feliz. Muy bien, sí. ¿Para qué cosas te gustaría tener más tiempo? Que de repente no las tienes. Ahorita para mi hijo. Ok. ¿Tres cosas que debería tener un día perfecto? La playa, una buena compañía y mi hijo. ¿Con qué personaje no compartirías una comida? ¿Con David no? ¿Con David te comes? No, con David. ¿Con quién entonces? ¿Sabes qué? Es un poco difícil porque si es de compartir una mesa, yo soy cero. Claro, no tienes conflictos. Pero si ya es de tener, si me pides tener una amistad o tener un tipo de relación, ahí sí, mira, un paso atrás. Sí, pues, un paso atrás. ¿Tienes enemigos? Creo que sí tengo. O sea, hay mucha gente... Pero por tu corazón, o sea, alguien que tú digas, ella o él es mi enemigo. Sí. 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 ¿Cuántos? Creo que más mujeres. Más. ¿Por tu culpa o por la culpa de ellas? ¿Por la culpa de terceras personas? ¿Por qué? ¿Por el chisme? ¿Cuenta de un rato? Claro, sí. ¿Ah? Sí. Lo que pasa es que no es monedita de oro para que todo el mundo te quiera. Para caerle bien a todo el mundo, sí. Pero creo que sí tengo por ahí gente. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Este, con las alas en llamas de Germán Renko. ¿Y de qué se trata con las alas en llamas? Ay, es un libro hermoso. Es de renovación. No. ¿Sí, no? ¿De qué es? Que no me dejes sexual. Habla serio. Es un libro, sí. Es 50 sombras de Grey. Más o menos. ¿Qué más quieres aprender, hermana linda? No, este tipo es sexy y escribe muchas cosas que las mujeres miran, nos enciende. Y son cosas que los hombres no nos dicen, pero está escrito ahí. ¿Cómo se llama? Con las alas en llamas. Ya, ¿y lo has puesto en práctica? No, porque no es un libro para poner en práctica. ¿Cómo que no es para poner en práctica? Son historias y son cosas que tú las vives porque dices, wow, yo quisiera que me sucediera esto. Hay una escena en el, ¿cómo se llama? En The Notebook, ¿cómo se llama? El diario de Noah. El diario de Noah, que ellos se reencuentran y se dan este abrazo y en estos abrazos de reencuentro, pues uno da el corazón, la vida, el alma y se te pone la piel de gallina y todo. ¿Tuviste algún momento que se te viene a la mente con David Reynoso como eso, como un encuentro así como, como el de Noah y la, como el de The Notebook, el diario de una pasión? No. No, 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 porque ya los sentimientos... Ni siquiera al principio. Para él, o sea, al principio... Que él se iba de viaje y de repente él llegaba y tú corrías así como... Es que no salí de mi vida, o sea, igual está ahí el papá, el hijo, o sea... No, yo digo, pero ¿te acuerdas de algún momento romántico, súper romántico con David? No, ya borré cassette. ¿En serio? Por completo. Por completo. Por completo. Borraste cassette. Sí. Creo que es igual... A él lo guardo como al padre de mi hijo. Y tienes linda relación. Tengo una excelente relación con él ahora y... Y así, o sea, ya sentimientos de otra índole, no. ¿Reciclaje nada? No. Muy bien, perfecto. ¿Qué te pone nerviosa? Este, las cámaras. ¿Y qué te serena? ¿Qué te da tranquilidad? Hablar de mi hijo. Hablar de tu hijo, qué lindo. Gran mamá, Catriona Belestegui, gran mujer y excelente fitness también. Me imagino que terminarás escribiendo un libro como Sasha, con recomendaciones, porque yo creo que a la gente le importa mucho ese tipo de cosas. Yo creo que más estoy armando ese proyecto de hacer un centro de reclutamiento. Eso es lo que te gusta. Mucha gente me escribe, por favor, pero van a sufrir. Claro, claro. Pero vas a reclutarlos por horas, me imagino, ¿no? No, estoy armando tipo 15 días, 20 días. Ah, ok. Porque no puedes controlar a una persona por 15 minutos por una hora, porque va a la casa y lo que comió acá... Perdóname, ¿y van a ir al centro? ¿Tu idea es que lleguen al centro de reclutamiento amarrado o obligadas? No, hay mucha gente que sí quiere bajar por los resultados que han visto bien. Ok, claro. Entonces, aquí sí ves un trabajo realmente que ha costado, pero a base también de sacrificio y de dejar muchas cosas. Así es. Entonces, yo ya no salgo, no parreo, no salgo a pegarme un trago, porque todo es... Todo es dentro de tu casa y sale. Muy bien, perfecto. Gracias, Katherine, me la estigues tú con nosotros acá para Mariela TV. Pues me encanta tener también. Katherine, que dice, bendiga, mi amor, y que sigas adelante con todos tus proyectos. Y voy a estar. Sigues con Sasa. Con Zandafe, sí, con la tienda de la ropa. Tiene restaurante, tiene tienda de ropa. Pues, ¿qué más tiene? Una vez que impulsione una línea. Tiene novio. No, no tengo novio. Y tiene cuadritos. Gracias, Katherine. Bye, chao, chao. Como el auspicio de... Es increíble como cada cari se aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's. La vida bien de cerca. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.